Bueno, sí, siempre es bueno volver a competir. Esperamos el partido con ilusión, como dijiste Tomás. Esperemos poder regalarle a nuestra gente un primer buen partido y un triunfo. Y las sensaciones con Calera son buenas porque el equipo tuvo buen desempeño, recuperó bien la pelota, tuvo un ágil para atacar. Tuvimos alta cantidad de situaciones de gol, pero no estuvimos tan acertados en las conversiones y eso hizo que el partido sea 1 a 0. Podría haber sido más amplio el marcador. Creo que todo es positivo por lo que viene y esperemos ahora empezar a lograr puntos y partidos en el campeonato. Sí, un pequeño pinchazo ahí, pero bueno, en poco tiempo esperamos poder contar con él. Por otro lado, el segundo tiempo lo pudieron hacer bien entre Saavedra y Echeverría. Tiene otro diseño el equipo cuando no juega Berríos y la función la combinamos de otra manera, pero confiamos, como te dije, en Saavedra, en Echeverría, en Lobo, en Madrid, que están en buen nivel. Igual intenta jugar, pero también tiene delanteros para jugar directo. Entonces creo que es un plantel que, si bien se ha conformado un poquito tarde, tiene condiciones para enfrentar este torneo, así que tendremos que estar nosotros bien, bien de la cabeza, bien de abocarnos a hacer nuestro juego y poder sobrellevar el arranque del torneo contra un buen rival. ¿Y lo corre por ventana en ese sentido? Porque si saben cómo juegan ustedes, bien o no. No, eso se decida dentro de la cancha. Y la calidad de los futbolistas, las estrategias, serán las que definirán todo eso. Hoy uno revisa los equipos anteriores que el entrenador dirigió, uno revisa las características de los jugadores que llegaron y bueno, en Huizca o en todos esos lugares está todo muy desarrollado. Nosotros hemos tratado de mantener la competencia a través de partidos amistosos, que no son lo mismo que competir por los puntos, pero el equipo está con una pretemporada encima, está rodado, jugó partidos. Hemos preparado todo eso para poder tener un buen torneo. Y nos gustaría poder arrancar ganando, que impongamos nuestra localía y que podamos jugar un partido, un buen partido y ganarlo.